Gente, en este vídeo vamos a hablar de la última novedad en el caso E-Likes Moriba. Vamos a ver una emotiva noticia sobre Leo Messi. Te vamos a revelar los cuatro cracks del Barça que interesan en la Premier League y vamos a ver cómo va la pretemporada en la primera plantilla. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y a ver qué cuatro jugadores del Barça interesan a día de hoy a los equipos de la Premier League. El Barça presidido por Laporta sigue intentando reducir la masa salarial. Para ello, la mejor opción es darle una salida a aquellos jugadores que más cobran de la plantilla para aligerar la carga económica del club y también a aquellos con los que Ronald Koeman ya no cuenta. Mateo Alemán, por su parte, intenta renegociar los contratos de varios jugadores del club, especialmente de aquellos de mayor peso, pero la prioridad sigue siendo deshacerse de jugadores que sobran para el entrenador. Además de Piane y Jimtiti, que son los que más suenan para una salida, hay cuatro jugadores que podrían aterrizar en la Premier League. Dos de estos cuatro son Antoine Griezmann y Philippe Coutinho. El delantero francés, cuyo truque para volver con el Atlético parece cada vez más distante, tiene el interés de algunos clubes ingleses de mayor renombre. Griezmann, que preferiría volver al Atlético de Madrid antes que al Reino Unido, tiene ahora mismo el contrato de más peso de toda la plantilla, 43 millones de euros. A pesar de lo que ha aportado el curso pasado, las cuentas no dan y el combinado azulgrana tendría que darle una salida para reducir la masa salarial. Coutinho, por su parte, está en la lista de jugadores de los que el club quiere librarse. El jugador, que ha pasado casi toda la temporada anterior lesionado, sabe que no tiene futuro en el Barcelona y no parece negarse a un traspaso. En estos meses han sonado varios clubes de la Premier League que estarían interesados en traer de vuelta al brasileño, al país en el cual saltó al fútbol profesional. Los otros dos culés que han captado el interés de clubes ingleses son Elias Moriba y Martin Bradwhite. Moriba sigue sin resolver su situación contractual y el Barça ya le ha comunicado que no volverá a haber minutos en el césped si no decide renovar. Su contrato termina el año próximo, pero la directiva del club mantiene todas las opciones sobre la mesa. Después seguiremos hablando de Elias con un pequeño cambio en la situación. Medios ingleses ya han reseñado que el Chelsea y el Manchester City estarían interesados en el centrocampista. No hay dudas de que en Inglaterra cobraría un sueldo superior. Es una de las atracciones que Moriba puede tener, pero si no renueva, el club preferiría hacer caja con su traspaso este verano y no ver como el próximo verano termina reforzando gratis a un rival en Europa. El otro nombre con muchos equipos interesados en él a raíz de la actuación que realizó en la Eurocopa ayudando a llegar a su selección a la semifinal es Martin Bradwhite. El danés habría captado el interés de ciertos clubes ingleses, aunque una salida parece lejana. Su agente, Hassan Centinkaya, expresaba que el delantero planea quedarse en el Camp Nou. Por tanto, chicos, estos son los cuatro jugadores que interesan en la Premier. Vamos a hablar ahora precisamente de uno de ellos, de Leis Moriba, y de unas palabras de su actual entrenador en el Barcelona B. Sergi Barjuan ayudará a Elix en todo lo que precise para vivir con más tranquilidad esta etapa en la que se encuentra apartado del primer equipo, en lo que se resuelve su renovación de contrato. En una entrevista con Mundo Deportivo reveló que habló con él en privado y resaltó de él la alta estima que le tienen sus compañeros. Dijo lo siguiente, he estado hablando con él y le dije que en lo que lo pudiera ayudar del día a día yo le ayudaría, pero sobre todo le aconsejé que no se dejara. Es una situación nueva y difícil para él y para el club, pero al final lo que importa es que no se bloquee, que se exija al máximo, comenzó explicando el técnico agregando lo siguiente, si al final la situación se soluciona, sabe que cuando llegue arriba la competencia será máxima y si no está bien físicamente le puede perjudicar y lo está haciendo, está gestionando bien este momento duro para él, tiene una virtud que es muy querido por los compañeros, continuó preguntado por cómo vive el joven la tesitura. Otro canterano que vivía un clima similar y ha encontrado el término del mismo, es Alejandro Valdé, que se comprometió oficialmente hasta 2024, de ahí que quizá Ronald Koeman ya haya contado con él para algunos entrenamientos, en tanto que Ilikes continúa centrado en sus quehaceres con el Barcelona B. Por tanto chicos, desde el canal pensamos que el Barcelona está llevando a cabo la estrategia del palo y la zanahoria, el palo, bajarlo al Barcelona B y ni siquiera jugar los partidos de pretemporada y por otro lado, Sergi Barjuan dándole la zanahoria y ofreciéndose ayudarlo en lo que pueda. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de un nuevo capítulo en las vacaciones de los Messi en Miami. Leo Messi aprovecha sus días de vacaciones para desconectar junto a su familia en Miami y tras ver varias imágenes de Leo, Antonella y los tres hijos de la pareja en los últimos días, ahora hemos podido ser testigos de una nueva estampa familiar. Se trata de una imagen publicada por el delantero argentino en la que se puede ver a los cinco posando durante el atardecer y con el mar de fondo. El futbolista ha explicado en varias ocasiones que Mateo, su segundo hijo, es el más movido y travieso de todos y en la instantánea se puede ver como aparece haciendo una mueca con la lengua con una actitud muy divertida. Por el momento se desconoce la fecha exacta hasta que la familia seguirá en Miami y cabe recordar que Messi todavía es un agente libre sin contrato en vigor con ningún equipo aunque la sintonía con el Barça parece ser inmejorable. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen que ha subido Leo Messi de la familia completo en la playa. Vamos ahora a hablar del ambiente que hay en la primera plantilla teniendo en cuenta la crisis que está azotando al Barça. Están siendo días muy complicados en las oficinas del Camp Nou porque las cuentas no cuadran para resolver los asuntos más urgentes que tiene el club. John Laporta y compañía debaten fórmulas y estrategias además de opciones para conseguir rebajar la masa salarial e inscribir a los nuevos fichajes incluido Leo Messi pero la situación es más que difícil y tardará en resolverse. Los culés tendrían según los reportes una reducción del 50% del límite salarial razón por la que los directivos están buscando la salida de varios de los jugadores del primer equipo así como las rebajas de los salarios de las vacas sagradas del equipo. Las negociaciones en cualquier caso llevarán mucho tiempo y existe la posibilidad de que la temporada arranque oficialmente con la Liga sin que el Barça tenga a Messi, Depay, Agüero, Eddie García y Emerson Royal en su plantilla. A pesar de todos los problemas que tiene el club, en la ciudad esportiva prevalecen las buenas sensaciones y gran ambiente entre los jugadores quienes se han reencontrado finalmente después de las vacaciones. Este viernes han asistido a la sesión de entreno tras un día libre y trabajaron bajo las órdenes de Ronald Koeman para preparar el segundo amistoso de la pretemporada 21-22. Con el pasado de los días se han reincorporado más efectivos a la plantilla de Koeman quien será capaz de configurar una alineación más reconocible para el partido de este sábado. Por otra parte Koeman también cuenta con los jugadores del filial Rey Manag, Mortimer, Igor Gómez, Endiaye, Collado, Valdé, Demir, Ramos Mingo, Comas, Gabi e Iñaki Peña quienes podrían también seguir sumando minutos con el primer equipo en los amistosos de la pretemporada. A pesar de la tranquilidad en los entrenamientos, el club se enfrenta a una crisis en la que necesita obligatoriamente de la ayuda de los jugadores del primer equipo, sobre todo en el tema de las rebajas. Sin embargo, en cualquier caso, es importante que se mantengan las buenas sensaciones para conseguir ganar los próximos compromisos y tener una buena cara ante el choque contra la Juventus el 8 de agosto en el trofeo de Joan Gamper. Por tanto, tranquilidad y buen ambiente en la primera plantilla del Barça. Vamos ahora a hablar de uno de los jugadores que más suena para irse, como hemos dicho anteriormente, Demir Alempianic. Y es que crece la competencia para hacerse con los servicios del Bosnio. Cada venta del Barça será celebrada como un gran fichaje. La situación económica del Barça, como hemos dicho, es muy difícil. A día de hoy, resulta imposible pensar además en un futuro sin Leo Messi en el Barça. Pero esto podría pasar si el Barça no disminuye gastos. Laporta sabe que debe rebajar como sea la masa salarial y a expensas de poder negociar una bajada general de salario con los jugadores de la primera plantilla. Las ventas de jugadores con un salario que no se corresponde a su rendimiento se toma imprescindible. En ese sentido, el futuro de Pjanic, que llegó la temporada pasada en una operación con la Juventus para cuadrar cuentas, parece que está lejos del Barcelona. El Bosnio todavía mantiene un buen cartel en la Serie A, liga en la que ha pasado los últimos nueve años. Tal y como apunta Marca, el interés de clubes como el Inter de Milano a la Juventus de Turín por Pjanic es real. Sin embargo, ambos equipos deberán encontrar fórmulas que satisfagan las necesidades del Barcelona. Los Blaugrana ya han rechazado un trueque por Aaron Ramsey, mientras que el Inter podría dar un paso por el centrocampista si Marcelo Brozovic termina abandonando el conjunto en el azzurro. Por tanto chicos, así está la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!